¡Hola! Me llamo Daniel y vivo en Cebu, Filipinas. Tengo 8 años y aunque soy pequeña, he aprendido que soy parte importante de una gran causa, la más importante de todo el mundo. Todos los niños y jóvenes formamos partes de ella. La causa de la que nos habla Daniel es el recogimiento de Israel y todos podemos participar. Podemos desarrollar nuestros talentos, parecernos más a Jesucristo, mejorar y hacer del mundo un lugar mejor. Aunque vivamos en Japón, México, California, Apia, Francia, Arizona, Nueva Zelanda, Brasil, Chicago, Perú, o en cualquier otro lugar, aunque tengamos 8 años, o 18, viviendo en una gran ciudad, o en un pueblecito, si nuestra familia ha sido miembro de la Iglesia por generaciones, o si somos el único miembro de nuestro hogar. Nuestro Padre Celestial nos conoce y nos ama. Sabe cuál es nuestro nombre, habla nuestro idioma, escucha nuestras oraciones. Nos da fortaleza y cada uno de nosotros desempeña un papel importante. Así que yo… Y 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 nosotros… Nos esforzamos en servir y crecer como lo hizo Cristo, por el recogimiento de Israel y hacer la diferencia. Formamos parte de algo grandioso, junto con más de un millón de niños y jóvenes en todo el mundo. Somos la esperanza de Israel. un seasonedciosos! Y si… Y si… ¿Puede el pueblo Kimberly? ¿H intimidapa? ¿Cantarías Salinas? ¿Cantarías Salinas? ¿Caita países salvo? Y ella.. Y ella… Y ella… ¿Y ella… ¿Cuál… llén de laila ¿Te empol ¡Suscríbete al canal! 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 muy importante de su viaje, y tienen por delante grandes oportunidades. Los insto a permanecer en la senda de los convenios del Salvador, con valor constante y un propósito perpetuo. Hoy aprenderán a aprovechar al máximo cada oportunidad para fomentar su aprendizaje del Evangelio, y luego progresarán un poco más cada día mediante servicio y actividades significativos. Se asombrarán al ver su desarrollo personal. El progreso en esa senda de los convenios no sucede porque sí. Se logra debido a su decisión definitiva de seguir a Jesucristo. Ustedes siguen su ejemplo al ministrar a otras personas con el amor de Dios. Esta senda más elevada y santa no suele ser la más fácil, pero sí es la senda cierta. Por tanto, al fijarse metas para crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, centren sus planes en el Salvador. Pregúntense siempre, y pregunten en oración a su Padre celestial, ¿qué puedo hacer para llegar a ser más semejante a Jesucristo? Al hacerlo, esto cada día ocurrirán milagros. Mis jóvenes amigos, ustedes son la esperanza de Israel. Tienen un destino divino. Su futuro es brillante y se vuelve más brillante cada día. Confío plenamente en ustedes. Los amo, y el Señor también los ama. Somos su pueblo y participamos juntos en su santa obra. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 para todos los jóvenes y los niños en todas partes. Su enfoque es que ustedes descubran y lleguen a ser su mejor persona divina mediante las actividades y el servicio, el aprendizaje y el crecimiento. Es el resultado de gran amor, inspiración y preparación. Nuestro mayor deseo es que fortalezcan su fe en Jesucristo y ayudarlos a ustedes y a su familia a progresar a lo largo de la senda de los convenios a medida que enfrentan los desafíos de la vida. Como dijo el presidente Nelson, esperamos que cada uno de ustedes se acerque más a sus padres y familia, a sus líderes de la iglesia, a sus amigos y en especial al Padre Celestial y al Salvador Jesucristo. Este será un evento diferente a los otros cara a cara. Hemos analizado sus excelentes preguntas y preparado respuestas que explican los elementos clave de niños y jóvenes. Fé, albedrío, revelación. Servicios y actividades en casa y en la iglesia, incluyendo para la fortaleza de la juventud para todos los hombres y todas las mujeres en lo que se refiere a conferencias. Desarrollo personal, que incluye metas integrales y reconocimiento con hermosos emblemas nuevos de pertenencia y logros. Aprendizaje del Evangelio, donde todo concurre en Cristo. Adaptabilidad funcionará para ustedes, cualesquiera sean sus circunstancias. ¿Listos? Aquí vamos. Queridos amigos, prepárense para algunas sorpresas. Un invitado especial presentará la canción del lema de 2020. Recitaremos nuevos lemas para el sacerdocio arónico y las mujeres jóvenes. Compartiremos una canción nueva de la primaria, una nueva aplicación de vivir el Evangelio y el sitio web Niños y Jóvenes. El programa del Señor Niños y Jóvenes les ayudará a que sus años importantes entre los 7 y los 18 años sean divertidos, felices, significativos y llenos de fe y conversión en la senda de los convenios del Señor. Dustin y Laila, ¿comenzamos con la primera pregunta? Sí, nuestra primera pregunta es sobre lo básico del nuevo programa. Skyler de Ohio pregunta, ¿qué diferencia veré yo en mi quórum? Y Paige de Arizona pregunta, ¿qué tiene de nuevo el programa? Bueno, Paige, esa es una buena pregunta. ¿Qué tiene de nuevo el nuevo programa? Tres cosas. Primero, el nuevo programa les da unos a otros. Un grupo mundial de fantásticos compañeros que procuran seguir al Salvador. Segundo, el nuevo programa unifica su aprendizaje en el Evangelio, servicio y actividades y su desarrollo personal a medida que eligen crecer y servir. Y tercero, Skyler, el nuevo programa los ayuda a invitar a Dios en todos los aspectos de su vida. Individualmente, en la familia, en clases y quórums, serán bendecidos al establecer metas, planificar y participar, hacerse de nuevos amigos y divertirse. Esto es lo que los jóvenes dicen acerca de niños y jóvenes. Probablemente se preguntan de qué se trata esto, pues trata de por qué estamos aquí. No solo aquí y hoy, sino en la tierra. Como hijos e hijas espirituales de Dios, se nos envió aquí para vivir, crecer y obtener experiencia. A todos se nos envió aquí en esta época por una razón. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos dones singulares. Habilidades especiales. Y diferencias donde nacimos y a la familia en que nacimos. Todo esto tiene una función para llegar a ser semejantes al Padre Celestial, hallar felicidad y regresar a vivir con Él. Es vital que descubramos y desarrollemos nuestros dones singulares y sepamos usarlos para amar y servir a los demás. ¿Cómo sabremos por dónde empezar? El Salvador nos mostró que debemos crecer en todos los aspectos de la vida. Y creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres? Gracia para con Dios podría ser demostrar que amamos a Dios. Lo espiritual. Gracia para con los hombres podría ser demostrar que amamos a los demás. Lo social. Crecer en estatura podría ser aprender a cuidar de nuestro cuerpo y nuestro entorno. Lo físico. Crecer en sabiduría podría ser aprender y descubrir cosas nuevas. Lo intelectual. Estos cuatro aspectos de la vida espiritual, social, físico e intelectual pueden ayudarnos a progresar en todo como el Salvador. Podemos usarlos para fijar metas personales o de grupo. Y planificar actividades en familia y en la iglesia. Empiecen a orar y pensar en qué pueden trabajar individualmente. O con un quórum o clase. Cosas nuevas o algo que ya estén haciendo. Quizás sea mejorar su habilidad para el fútbol. Tocar un instrumento. Un proyecto de servicio. Leer más las Escrituras. O ser mejor amigo. Hagan un plan. Y empiecen. Cuando seguimos al Espíritu y usamos lo aprendido para hacer el bien, eso puede ayudarnos a ser más semejantes al Salvador. No siempre será fácil y a veces no lo lograrán. No se preocupen, es parte del aprendizaje. Adáptense y sigan intentándolo. Recuerden que no tienen que hacerlo solos. Tienen una familia. Un quórum o clase. Amigos. Y sobre todo al Señor. No están solos. Cuando hablamos con las personas que nos aman y seguimos al Espíritu Santo, podemos cobrar confianza en quienes somos. Y llegar a ser la persona que el Señor necesita que seamos. Dios quiere. Que seamos la mejor persona que podamos ser. No hay nada que no podamos lograr, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso es todo. Buena suerte. Y diviértanse. Presidentes, ¿qué les emociona acerca de este programa? Me encanta la manera en que este programa, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, une a los miembros jóvenes de la Iglesia en todo el mundo. Las bases son las mismas. No importa la edad que tengan ni dónde vivan. Y este programa también es muy personalizado. Ustedes han hecho convenios. Y este programa los guiará a lo largo de la senda de los convenios. Bueno, para mí, la clave de este programa es tener una vida equilibrada a la manera de Cristo. Cada uno de ustedes podrá servir mejor al Padre Celestial y otras personas a medida que procuren mejorar en todos los aspectos de su vida. Un gran versículo del Nuevo Testamento enseña que Jesús anduvo haciendo bienes. Estoy entusiasmada por el bien que harán al dejar de centrarse en ustedes y prestar servicio a Dios y a quienes estén a su alrededor. Niños y jóvenes, funcionará para ustedes, no importa sus circunstancias. El Señor, su familia, líderes y amigos los ayudarán a tener éxito. Veamos cómo este programa nos ayudará a buscar y recibir revelación personal para guiar nuestras vidas y acercarnos al Salvador. El programa nuevo de la Iglesia nos ayuda a los jóvenes. Tenemos libre elección. Como todos somos diferentes, tienes que progresar en los aspectos de tu vida más importantes para ti, para ser la mejor versión de ti que puedas ser. Es difícil pensar en qué tengo que esforzarme. Es como una autoevaluación. Pero cuando empiezas a hacerlo, es muy útil. Ha dado estructura a mi vida. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en este programa. El Espíritu es un amigo que nos ayuda, nos aconseja, nos guía. Para tener la guía del Espíritu Santo, tienes que orar y, al leer las Escrituras con más frecuencia, llegas a entender qué significa tener el Espíritu contigo. Es importante leer las Escrituras porque te acercas más a Jesús. El hecho de que nos arrodillemos y oremos, vamos a sentir qué es lo que tengo que cambiar, qué espera Dios de mí, qué necesita que yo haga, cómo puedo ayudar a los que están alrededor mío para que puedan conocer al Salvador. Podemos ser, representar a Jesucristo, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Somos representantes de Jesucristo para el mundo. Espero caminar por el sendero correcto y que mi luz alumbre delante de los hombres, para que vean mis buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. La revelación personal por medio del Espíritu Santo puede ayudarnos en todas las cosas, con la familia, amigos, la escuela, el trabajo y con nuestros sueños y esperanzas. El Señor nos ayudará a hacer lo mejor que podamos. Gracias por esas buenas preguntas. Sigamos con la siguiente. Hemos recibido varias preguntas sobre servicio y actividades. Una mujer joven de Sudamérica pregunta, ¿las actividades de los quórumes del sacerdocio y mujeres jóvenes serán las mismas en el nuevo programa? Y Jason de Utah pregunta, ¿se permitirán actividades como campamentos y viajes divertidos? Bueno, aprendemos al poner algo en práctica, ¿verdad? El verdadero servicio y las actividades significativas son el Centro de Niños y Jóvenes. Presidentes, ¿qué les gustaría compartir? Hermana Jones, hermana Corón, ¿les gustaría hacer una actividad juntos? A ver qué podemos aprender. Ustedes aman el reunirse siempre y actuar de manera cristiana. Niños y jóvenes les darán muchas oportunidades de hacer eso. Aprovechar las oportunidades que tengan de juntarse como familia, niños de la primaria y como hombres y mujeres jóvenes. La variedad de servicio y actividades que pueden planificar es tan infinita como la variedad de niños y jóvenes alrededor del mundo. Una parte fundamental del programa es que las presidencias de clase y de quórum tendrán la responsabilidad de elegir y planificar las actividades. Y eso es muy importante. Uno de los propósitos de las actividades es ayudarnos a ser más como Cristo. Planificar actividades basadas en los aspectos de crecimiento que se mencionan en Lucas 2.52 puede ayudar. Algunos barrios tal vez decidan trabajar en un aspecto espiritual, físico, intelectual y social por actividad. Otros quizá tengan actividades que incluyan varios aspectos. Y eso está bien. La forma en que organicen las actividades dependerá de ustedes. Deliberen en consejo y hagan lo que les resulte mejor. Como ustedes pueden ver estas hermosas fotografías, la mayoría de las actividades comienzan con una necesidad. Puede ser una necesidad en la comunidad, del barrio o rama, de una clase o quórum o de una persona. Para quienes estén en una presidencia de quórum o de clase, lleguen a conocer y amar a las personas a las que sirven. A medida que sepan más acerca de ellos, les vendrán ideas de servicio y para las actividades. Las actividades se pueden basar en una meta de grupo o individual. Si la clase o quórum, y esa es una palabra importante, decide compartirla. Sin embargo, no es necesario que todas las actividades se basen en las metas. Jóvenes y niños, los amamos y queremos que estén a salvo. Los manuales incluyen pautas sobre qué tipo de actividades se autorizan y cuáles no. Hermana Jones, sí, la seguridad es clave. Y también queremos que se diviertan tanto los niños como los jóvenes. Uno de los propósitos principales de las actividades es que disfrutemos de estar juntos. Eso les ayudará a establecer relaciones que dure toda una vida. Si quieren saber más acerca de las actividades, vayan a Children, Youth and Youth, Church of Jesus Christ, punto org, donde tenemos una página titulada, reseñe preguntas frecuentes. Bueno, gracias a todos. Y les quiero decir que las actividades familiares son importantes en nuestros empeños centrados en el hogar y apoyados por la iglesia, sea cual sea la situación de su familia. Esperamos que compartan en familia y crezcan en fe y unidad, tal como Daniel y su familia lo hacen en este ejemplo. Me llamo Daniel Patalinguk, tengo ocho años y vivo en la ciudad de Cebu. Cuando recibí mi libro, en la parte social escribí que quería dar comida a las personas sin hogar. Y luego me dibujé dando comida a esas personas. Es la respuesta a una oración. Como padres dijimos, deberíamos formar parte de este programa, trabajar en equipo, como familia. Tenemos un negocio de entrega de comida, así que a veces nos sobra comida. Y ella dijo, vayamos a compartir esta comida con personas sin hogar. Mi papá iba manejando y al ver a varias personas sin hogar, las contábamos. Por ejemplo, si había cinco, les dábamos cinco platos. Así lo hicimos hasta que se acabó la comida. Está muy contenta por poder hacerlo. Está deseando ayudar, sobre todo a las personas sin hogar. Quería que estuvieran contentos y que durmieran con el estómago lleno. Mi meta intelectual es leer libros a mis hermanitas. Eso las ayuda con la lectura y aprender palabras nuevas, buenos hábitos y consejos de seguridad para niños. A ella le gusta mucho, se ha vuelto adicta al libro. Nosotros los padres tenemos que apoyar al 100%. El papel más importante de los padres es enseñarles aquí en la casa y seguir lo que aprenden en la iglesia. El Padre Celestial y Jesucristo están contentos porque les leo a mis hermanitas y porque di comida a las personas sin hogar. Porque eso es algo muy bueno. Piensen en la influencia que tendrá Daniel en su familia y su comunidad al continuar prestando servicio. Me encantó ver cómo ella y su familia se unió más al servir y pasar tiempo juntos. Recuerden, niños y jóvenes está centrado en el hogar y apoyado por la iglesia, y las actividades en familia las ayudan a ser más fuertes y felices. Ahora, si pudiera tomar un momento, me gustaría hablarle a los niños y a las líderes de la primaria por un momento. El servicio y las actividades para los niños será una parte del nuevo programa. Los días de actividades ahora se llaman actividades de la primaria y son para niños y para niñas. Esperamos que tengan esas actividades con frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia? Dependerá de sus circunstancias. Pero esperamos que tengan actividades de la primaria de dos a cuatro veces por mes, si es posible y práctico. Al menos dos mujeres, dos hombres o una pareja casada deben dirigir las actividades de la primaria. Por lo general, los niños y las niñas deben reunirse por separado, pero pueden combinarse para algunas actividades o si solo hay unos pocos niños en su grupo. Ahora, veamos algunas actividades que se realizan alrededor del mundo. Todos los meses realizamos actividades del nuevo programa. Estamos haciendo pan para la Santa Cena. Para mí es importante porque eso representa el cuerpo de Jesús. Es una actividad de la primaria. Intentan hacer ejercicio. Trabajamos lo social, lo intelectual y lo físico. También aprendemos más acerca de Jesucristo. La hermana Gutiérrez va a enseñarles a hacer una cartelera muy grande. Físico, quiero comer cosas más sanas. Quiero aprender más sobre mi historia familiar. Estallamos globos y memorizamos los artículos de fe. Me hace feliz y estar más cerca del Padre Celestial y Jesucristo. Jugamos a adivinar metas físicas. Ves la palabra y haces mímica para que alguien la adivine. Hacemos preguntas sobre los artículos de fe. Me gusta porque nos reunimos para divertirnos. ¡Nos encanta la primaria! Sí, nos encanta. Niños, ¿recuerdan que el presidente Nelson los invitó a ser parte del recogimiento de Israel? El servicio y las actividades pueden ayudarles a recoger a Israel y a cumplir con sus convenios bautismales. Inviten a sus amigos a ir a las actividades. ¡Sean misioneros ya! Seguro que ya han notado que algunos de los niños en el vídeo estaban haciendo pan para la Santa Cena. Ustedes pueden servir a los demás. Cuando hacemos estas cosas, estamos participando en la obra de salvación. Esperamos que estén entusiasmados por las actividades de la primaria, porque nosotros estamos muy emocionados. A nosotros nos encanta la primaria. Muchísimas gracias, hermana Jones. Ahora hablemos un poco más sobre el servicio y las actividades para los hombres y las mujeres jóvenes. Esta es una gran oportunidad de invitar a nuestros amigos. Invítenlos a venir y ver. Invítenlos a venir y ayudar. A venir y ser parte de nosotros. Como saben, el presidente Nelson dice, dejen que los jóvenes dirijan. Si son parte de una presidencia de clase de quórum, ustedes dirigirán y planificarán actividades con un propósito. Líderes, esperamos que instruyan, guíen y apoyen a los jóvenes a medida que ellos lo hagan. También esperamos que tengan actividades con regularidad, semanalmente, donde sea posible. La frecuencia dependerá de sus circunstancias. Los quórums del sacerdocio irónico y las clases de las mujeres jóvenes generalmente tienen actividades por separado, pero también los animamos a que tengan actividades combinadas con frecuencia. Presidencias de quórums y de clases deliberen en consejo sobre cómo organizarse mejor. También sabemos que los campamentos y las actividades a reales libres son importantes. Ustedes decidirán cómo hacer que funcionen en donde viven. Donde las circunstancias lo permitan, los hombres jóvenes pueden tener un campamento de varios días por año. Además, se alienta a tener de tres a seis actividades de dos jornadas, si las circunstancias lo permiten. Vamos a recibir un manual de campamento que les da más información específicamente para los hombres jóvenes. A nosotros nos encanta acampar. El campamento de las mujeres jóvenes es una tradición gloriosa y nuestro campamento anual de varios días seguirá. El manual para el campamento de las mujeres jóvenes es una herramienta vital para ayudar a los líderes adultos y jóvenes al planificar. Ahora estoy entusiasmada por mostrarles una actividad al aire libre que planearon unas mujeres jóvenes. Al verla, fíjense en lo que hizo la presidencia de la clase para que fuera un éxito. Nuestra presidencia de clase es algo distinta porque nuestro barrio es más pequeño, así que estamos juntas. Eso me gusta, porque las jóvenes están juntas siempre y están más unidas. En nuestra presidencia hay una joven de 17 años, una de 16 y otra de 13. Así se reparten las edades y también abordamos las diversas necesidades de las distintas edades. Al estar todas juntas nos divertimos mucho. Como presidencia de clase intentamos cuidar de las jóvenes, ayudar a llevar el espíritu a su vida y ayudarlas con cosas que hemos vivido. Cada actividad comienza con una necesidad. Muchas jóvenes sienten ansiedad y queríamos hacer algo difícil y superar algunos de nuestros miedos. Eso fue lo primero que quisieron hacer, ayudarlas con su ansiedad, ayudarlas a salir, ser más activas y hacer algo divertido juntas. Necesitábamos a alguien que supiera hacer rappel y los líderes nos ayudaron. Para hacer rappel hay que tener un cimiento firme. Se puede ver donde se han atornillado las sujeciones en la roca. Están sujetos allí. Así que cuando nos enganchamos estamos seguros. Para mí eso representa el cimiento sobre el cual debo estar. Es el Salvador y yo necesito aferrarme a él. Queremos que se diviertan mucho. Quiero que piensen en la confianza, no solo en las otras jóvenes y en los líderes, sino también en El Salvador. Estoy estresada y nerviosa. Como presidenta de Mujeres Jóvenes, mi función es darles la oportunidad de tomar la iniciativa. Nosotras estamos ahí simplemente para apoyarlas y dejar que progresen y prosperen según lo que necesiten. Es hora de que las jóvenes se diviertan, no solo los muchachos. Todos tenemos puntos fuertes y débiles. El Padre Celestial sabe qué nos resulta difícil. Y cuando lo conquistamos, él está muy orgulloso. Caminar por el borde da miedo. Eso es lo que más miedo me da. Pero luego está bien. Estoy orgullosa de mí misma. A veces el Padre Celestial quiere que demos el primer paso. Y luego tenemos que confiar en nosotros y en el Padre Celestial, confiar que todo irá bien. Con Cristo se siente consuelo. Quizás de miedo, pero Él te ayuda. No te dejará pase lo que pase. Me encantó verlas, sus logros y el orgullo en sí mismas. Ver que pueden hacer cosas difíciles y a la vez alcanzar sus metas, superar sus temores, salir y ser más activas y relacionarlo con Cristo. Progresar en tantos aspectos con una actividad. Y adivinen a quienes tenemos hoy con nosotros. Por favor, denme la bienvenida a las valientes mujeres jóvenes que hicieron esta actividad. Ella es Kimber y es la presidenta de la clase. ¿Puede presentar a sus amigas? Sí. Esta es mi primera consejera Morgan, mi segunda consejera Grace y nuestra presidenta de Mujeres Jóvenes, la hermana Chadwick. Bueno, mis valientes amigas, ¿qué aprendieron como presidencia de clase al dirigir esa actividad? Bueno, creo que una de las cosas que yo aprendí es lo importante que es tener al Salvador en nuestra vida en todo momento. El incluirle a Él en todas las decisiones, grandes o pequeñas, en nuestros miedos y ansiedades y tenerlo ahí como un consuelo. Otra cosa que aprendí que es muy importante es que debo estar ahí para las otras jóvenes. Debo amarlas y demostrarles que estoy ahí para ellas y que le amo. Buenas ideas. Al tener un grupo tan pequeño de mujeres jóvenes nos ayuda a tener esa conexión individual con las chicas y como presidencia entenderlas bien también. Creo que a través de esta actividad, la actividad de rapelar, pues pudimos saber cuáles eran sus metas, hacer preguntas, cómo vamos a hacer que se acerquen a Cristo y que crezcan. Estoy muy agradecida por la oportunidad que he tenido de ser como Él con estas niñas individualmente. Así que lo que yo aprendí es de que Dios nos habla con una voz pacífica y tomar ese primer paso hacia el precipicio nos ayuda y Él también nos ayuda a levantarnos con una voz calmada y que cada uno puede tratar otra vez porque tienen una mente abierta, un corazón abierto y pueden escuchar lo que Él nos dice mejor. Un gran liderazgo. Hermana Chadwick, es obvio que usted ama a estas niñas. ¿Qué es lo que usted hizo para forjar esta relación con esta presidencia de clase? Bueno, hermana Corden, como puede usted ver, son magníficas. Es bastante fácil quererlas. Siento que algo que hice es presentarme como soy genuinamente y al hacer eso, ellas sabían que podían confiar en mí y también podían sentirse cómodas con ser ellas mismas. Lo más importante es que oré diariamente por ellas. Nuestro Padre Celestial, nadie las conoce mejor que Él. Entonces, ¿quién más para saber qué es lo que necesitan? Porque ser líder no es algo solamente del domingo. Hablo constantemente con ellas durante la semana y oro para saber qué necesitan constantemente, sea que necesiten un texto, un abrazo o platicar un poco más después de una actividad. Todo es sobre el tiempo con ellas y el amor. Gracias, aprendemos tanto. Démosle un gran aplauso. Gracias. Las queremos mucho. Creo que ese fue un excelente ejemplo del mensaje central que hemos compartido como presidencia general de los hombres jóvenes. Queremos que ustedes, jóvenes, dirijan, se conecten con el cielo y queremos que establezcan relaciones estrechas con los adultos que trabajen con ustedes. Mis queridos amigos, hay fortaleza en congregarse. Al juntarse, pueden aumentar el desarrollo personal y divertirse. Y también pueden invitar a todos a venir y servir, como lo muestra este video. El ayudar a los demás te ayuda a sentirte empoderado. Me encanta servir porque puedes ver el rostro de las personas a las que sirves, que están muy contentas. Ayudas a alguien y haces que su día sea mejor, que el mundo sea mejor. He sentido el espíritu mucho más al saber que estaba ayudando a otras personas. Creo que si ayudas a tus hermanos y hermanas, te acercas más al Padre Celestial y al Salvador. Cuando servimos a los demás, también servimos a Dios. Llegamos a ser más como nuestro Padre Celestial porque actuamos por cuenta propia, ayudamos a otras personas y servimos a la comunidad. Es importante porque nos ayuda a los jóvenes a unirnos y amarnos unos a otros. Nos fortalece a todos. Aparte de que a nosotros nos une a todos, nos ayuda a que nos podamos entender entre todos y que nos podamos estar un poco más unidos. Nos ayuda a forjar amistades más estrechas entre nosotros. Todos disfrutan y se sienten felices al hacer la obra del Señor. Me encanta hacer a la gente feliz. Me encanta este video. Pueden ir a la página web o descargar la aplicación justsir.org para obtener más ideas. Ahora quiero presentarles a dos presidentes de Quorum, Juan y Hunter. Al ver sus experiencias, fíjense en cómo dirigen y vean el resultado de su liderazgo. Me llamo Juan, soy presidente del Quorum de Maestros. Un quorum y un equipo de fútbol se parecen porque tenemos que estar unidos. Cuando pensamos lo mismo, nos movemos mejor. El quorum es igual. Juntos nos movemos mejor para lograr la meta. En el quorum tenemos que llevar a los jóvenes al evangelio, a los menos activos y a los nuevos. Mi idea era jugar un campeonato. Tenía amigos que jugaban en mi equipo. Así que los quería aquí conmigo. Me gusta el fútbol, pero tal vez a otros no les guste. Así que hay que tener distintas actividades para que todos se diviertan y asistan. Me alegro de ver a mis amigos en la iglesia. Ayudar al prójimo es amarlo. ¿Quién amó más al prójimo que Jesucristo? Su amor es increíble. Siempre debemos intentar acercarnos a Él porque su amor es genial. Me llamo Hunter Ober y soy el presidente del quorum de maestros. Para la actividad de aventura decidimos hacer senderismo. Cuando se lo mencioné, todos fueron muy negativos y dijeron que no podían hacerlo, que sería demasiado difícil. Pero al planificarlo, se fueron animando. Fue idea de los hombres jóvenes. Ellos lo prepararon, buscaron información y lo llevaron a cabo. Es importante que los adultos dejen dirigir a los jóvenes para que podamos progresar y aprender a hacer las cosas. Utilicé la revelación para saber qué necesitaban los jóvenes y cómo podía ser un ejemplo para ellos. El presidente Ober decidió dividir el quorum en comités. El primero se encargó de logística, el segundo de comida, el tercero de seguridad y el cuarto del equipo. Al unirse e ir formando un grupo, eso los ayuda a ver que juntos pueden conseguir grandes cosas. Así recordamos nuestra actividad de aventura. Pescamos, nadamos, caminamos mucho y nos divertimos juntos. Detrás está lo que aprendimos y nuestro testimonio. Algo de lo que aprendí es que es mucho más fácil trabajar en grupo, porque el resto de miembros del grupo te ayudan mentalmente. Es más fácil dejar que otros te ayuden con tus problemas que intentar superarlo todo tú solo. Eso me hizo sentir mejor como persona. Por la noche estudiábamos las Escrituras. Había tanto silencio que se podía apreciar mejor el relato. Aprendí que Dios nos conoce individualmente. Él siempre nos dio lo que necesitábamos en la excursión. Fue una experiencia que nos cambió la vida y nos hizo acercarnos más. Tenemos algunos de los jóvenes del video con nosotros aquí esta noche. Vamos a darle una gran bienvenida. Hunter, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú y tu presidencia han aprendido al dirigir el cuarón? Una de las cosas que hemos aprendido es a recibir revelación. Sabemos lo que necesitamos como individuos y como cuarón. Hemos aprendido que a orar individualmente y a lograr que haya diferencia como miembros del cuarón también ha causado una gran diferencia. Y es importante el que podamos orar y escuchar al Espíritu Santo para recibir revelación. Muy bien. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para servir? Nuestro cuórum trata de ir al templo lo más frecuentemente posible. Y juntamos ropa para personas que pueden padecer frío durante el invierno. También hicimos las labores de jardín para un miembro del barrio quien fue diagnosticado de cáncer. Así que le hicimos todo lo que era necesario en el jardín y resultó ser una gran experiencia para aprender nosotros y ser bondadosos. Manoset, ¿algo que quisiera compartir? Presidente, es una bendición trabajar con estos jóvenes. Me ha impresionado la confianza del Señor en ellos y he visto que al yo darles su espacio para solo apoyarles, ellos de verdad alcanzan su potencial. Es maravilloso verlo. Maravilloso. Tenemos todo el cuórum. Por favor, démosle un aplauso a ellos. Gracias. Gracias a todos ustedes. En el sitio web de niños y jóvenes contiene ideas para actividades y servicio para las familias, los niños y los jóvenes. El sitio actualmente contiene 100 ideas para que comiencen a pensar y habrá más. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestra próxima pregunta? Hay mucha emoción sobre las nuevas conferencias para la fortaleza de la juventud. Dustin y yo estamos tristes de que tendremos demasiada edad para poder asistir, pero podemos ir como consejeros. Los jóvenes preguntan, ¿qué son las nuevas conferencias fortaleza para la juventud? ¿Qué incluyen? ¿Y cómo podemos nosotros obtener el mayor aprendizaje? Bueno, estamos felices que van a estar ahí como consejeros, que es de gran importancia. Aparte de campamentos, caminatas y conferencias de la juventud, todos los hombres y mujeres jóvenes disfrutarán de varios días de para la fortaleza de la juventud, o conferencias también llamadas PFJ. Una conferencia PFJ de cinco días los reunirá en grandes números para clases, devocionales y estudio del evangelio, así como para bailes, espectáculos y muchas otras actividades divertidas. Les encantará reunirse, conocer a otros jóvenes fieles y nuevos amigos, incluso de más allá de su barrio o estaca. A partir de mayo del año 2020, 300 estacas y 45,000 hombres y mujeres jóvenes de Estados Unidos y Canadá comenzarán a tener conferencias PFJ. Esto es nuevo y muy emocionante. Y este es apenas el comienzo. Muchos jóvenes en áreas fuera de Estados Unidos y Canadá ya les encanta PFJ. Ustedes seguirán teniendo o empezarán a tener regularmente las conferencias PFJ. Ahora recuerden, pueden asistir a las conferencias PFJ el año que cumplen los 14 años. Así que muchos de ustedes podrán asistir a dos conferencias antes de cumplir los 18 años. Este video muestra más acerca de PFJ. Mi parte favorita de PFJ es conocer a tanta gente nueva. Creo que PFJ nos ayuda a relajarnos y pensar en lo que El Salvador nos tiene reservado. En PFJ todo es genial. Los juegos, actividades, lecciones, bailes. Me encanta todo. Algunas más para los líderes acerca de las conferencias PFJ. El año en que los jóvenes vayan, sus estacas no tendrán conferencias de la juventud ni caminatas. Los alentamos a tener campamentos de barrio o estaca todos los años donde sea posible. Si necesitamos consejeros, así que los jóvenes adultos tienen un papel muy importante como consejeros y también tienen una experiencia espiritual muy buena. Por favor, inviten a los jóvenes adultos solteros a que ayuden a que PFJ sea un gran éxito para todos. Para ver cuándo se invitará a su estaca a una conferencia o si tienen preguntas, por favor vayan a la página y al sitio web para niños y jóvenes. Cada año, nuestro álbum de música presenta nuestro lema de las Escrituras con música que nos encanta. Nuestro lema de las Escrituras para el año 2020 viene del libro de Mormón, Primer Nefi, capítulo 3, versículo 7, que muestra la fe de Nefi en ir y hacer todo lo que el Señor mandara. Esta noche, para presentar nuestra canción y el video de lema para los jóvenes del año 2020, está el hermano David Archuleta. David, siempre es un placer verte. Antes de que cantes, ¿puedes decirnos qué significa esta canción y video significa para ti? Me encanta esta canción porque se basa en lo que Nefi dijo en la Escritura. A él se le había pedido que haga con sus hermanos algo difícil, obtener las planchas de bronce de Labán. Y sus hermanos se quejaron, esto es algo difícil que se nos ha pedido hacer. Pero la actitud de Nefi se mostró en lo que dijo cuando dijo, iré y haré. Y aunque no sabía cómo lo iba a hacer, confiaba en que el Señor proporcionaría una vía. Y creo que así es para nosotros en nuestro camino. No siempre es fácil hacer lo que Él nos pide que hagamos. Simplemente necesitamos seguir hacia adelante. Y ahí podemos llenarnos de valor como Nefi e ir y hacer. Y confiar que el Señor proporcionará una vía para nosotros también. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. He leads me through the night. He's always been my guide. He promised He will never leave me. Though my burdens seem too much to bear, He'll bless me. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. When I feel overcome, and all my strength is gone, I think of all the ways He's blessed me. My journey may seem long, but He lifts me with His love. A perfect love that's never-ending, He will give me, give me all the strength I'm needed. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way for me to cross the desert, to sail across the ocean. If that's where He sends me, I'll follow His plan. I'll do whatever He commands me, for I know that He will lead me to the promised land. I will go and do, I will stand for truth. Though the world may shut Him out, I will make Him move. I know if I follow Him, follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. You are looking at this way, and you haven't seen the video, but in reality, this is a video, and I will film with young people in the beautiful country of Nueva Zelanda. When you are a young man and you think about those who are here, David, did you have a goal that you would approach to our Savior Jesus Christ? David, when I was younger, I was known for being inadecuado in the social environment. I didn't have a lot of friends. You can ask my friends at school. I usually was alone in some place. I didn't feel that it was worth a lot. I didn't feel that I was good for anything. And I know that I'm very pessimistic, but when I was 12 years old, my bishop asked me to read the Mormon book. And I thought, that's hard. That's hard. I can only read it beyond 1 Nephi, and I don't know if I can read all the Mormon books. But I decided to accept the challenge, and I didn't understand everything that I read, but I felt with this experience that I was coming to me more to Christ and knowing Him a little bit more, in a way that I had not experienced before. And when I reached the end of the book of Mormon, I decided to pray and pray and ask if it was true, and I was surprised. And it surprised me, because I was not only received a response of the fact that it was real and that it was true, but I also received a response of the word where God told me, my son, I know. I know you. I know you. I know you, I know you. And David was 12 years old, who was not thinking about anything. I thought it was 12 years old, who thought it was not worth anything. I thought he knew who I was. I thought he knew who I was. He knew who I was. I figured out that he had a purpose for me. Y después de ese día empecé a buscar formas de ayudar a otras personas con la basura, con las hojas del otoño. Sentí que si tenía un propósito, tal vez debería empezar a ayudar a otras personas. Bueno, ese testimonio bello y ese video nos ayuda a recordar a ir y hacer muchísimas gracias. Un gusto estar contigo. Por favor, encuentren este video en el álbum del año 2020 y en otros temas de recursos para los jóvenes en el sitio web que se ha mencionado. ¿Seguimos con la otra pregunta? Sí. Nuestra siguiente pregunta es sobre desarrollo personal. Preguntas de todo el mundo, jóvenes y adultos que preguntan, ¿Hay un número requerido de metas por año? ¿Cómo hago seguimiento? ¿Hay cuadernillos que ayudan? Bueno, estas son fabulosas preguntas. El desarrollo personal con las metas que se fijen para ustedes mismos es parte central del programa Niños y Jóvenes. Con espíritu de oración pueden decidir cuántas metas se fijan y cuándo esperan lograrlas. Ya se familiarizarán con la guía que les ayudará a crecer de una manera equilibrada espiritual, social, física e intelectual, tal como el Salvador. Fíjense metas personales que los desafíen y exijan, que les ayuden a descubrir nuevos talentos, intereses y habilidades. Prepárense para demostrar logros personales y recibir reconocimiento significativo. Cuando sea adecuado, compartan sus planes con su familia y líderes de la iglesia para que ellos puedan apoyarlos y celebrar sus logros. Hermana Jones, ¿cómo funcionará esto con los niños? Bueno, animamos a cada niño de la primaria, a partir del año que cumplan ocho años, a comenzar a ponerse una meta por año en cada aspecto de crecimiento. La cantidad de metas en las que trabajen en un determinado periodo dependerá de ustedes. Recibirán una guía para el desarrollo personal antes de enero. Y si quisieran usarlo, la guía les da un proceso sencillo en el cual ustedes descubrirán, planificarán, actuarán y reflexionarán. Descubren en qué tienen que trabajar primero. Después planifican cómo lo van a hacer. Actúan con fe en el plan y hacen una pausa para reflexionar sobre lo que han aprendido. Sus padres y líderes pueden ayudarles. Veamos la experiencia de una familia y mientras lo hacemos, fíjense en cómo estos niños y jóvenes descubren, planifican, actúan y reflexionan para lograr sus metas. Esto es lo primero que escribí en mi diario. La vida es como ir en bicicleta. Hace falta equilibrio. Una de mis metas es leer el libro de Mormón todos los días. Quiero aprender a tocar el piano para tocar en la reunión sacramental. El programa es una extensión de una iniciativa centrada en la familia, con el apoyo de la iglesia y podremos ayudar como familia para mejorar la vida de nuestros hijos. Primero intento descubrirme a mí misma, quién soy, y anoto las cosas que hago bien y las que quiero aprender o probar. Este es mi gráfico de lectura. Si he terminado de leer el libro de Mormón, coloreo el capítulo que he leído. Practico con la hermana Shelly una o dos veces por semana, pero practico todos los días sin ella. Hemos visto cómo cambiaban y cómo crecía su testimonio. Las hemos visto leer sus escrituras por su cuenta y participar en su clase de la primaria con confianza. Antes de tocar el piano, oré para que el Espíritu Santo me guiara. Me puse un poco nerviosa, pero luego al empezar a tocar, dejé de estarlo. E imaginé que lo estaba haciendo por Jesucristo y el Padre Celestial. Esa es la razón principal de este programa, que seamos como el Salvador Jesucristo y tengamos esa perspectiva eterna. Sabemos que estamos mejorando de gracia en gracia, igual que Jesucristo. El Padre Celestial nos envió a la tierra para aprender, y Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Para ser como Él, también debemos progresar con equilibrio en cada aspecto de la vida. Eso fue muy inspirador. Gracias. Muchas gracias, Dina y Denzi. Jóvenes y jovencitas, se les anima a establecer al menos dos metas por año en cada uno de los aspectos. Pero no vamos a indicarles cuáles deben ser ni en cuántas deben trabajar al mismo tiempo. Así que no hay una lista. Quizás se sientan o cuántas vayan a ser al mismo tiempo depende de ustedes. Se les pide que tal vez vayan a tomar una meta que les lleve meses para cumplir, o tal vez un corto plazo que podría lograrse en una semana. Recibirán su propia guía para ayudarles con ese proceso sencillo para descubrir, planificar, actuar y reflexionar. El Padre Celestial les ha dado dones y talentos, algunos de los cuales ya están cultivando, y son muy buenos en ellos. Pueden seguir con ellos, pero no se detengan allí. A veces tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Ustedes pueden hacer cosas difíciles, y no hay nada de malo en ponerse metas para ayudar a otras personas. Eso es lo que el Salvador hizo. Ahora, las metas requieren esfuerzo. A veces será difícil, pero siempre valdrá la pena. Cuando tenía su edad, practiqué mucho para hacer lucha libre. Nunca olvidaré mi primer año de secundaria en el que el mismo muchacho me derrotó tres veces. Sin embargo, tenía la determinación de no dejar que pasara otra vez. Pasé el año siguiente entrenando más fuerte que nunca. Finalmente logré mi meta, pero tuve que hacer el esfuerzo para mejorar. Bueno, esa es una historia muy buena, presidente. Pero todos somos diferentes, y nuestras metas o talentos serán tan exclusivas como lo somos nosotros. Yo por lo pronto no hice lucha libre. Nunca. Pero sí competí en gimnasia. Después era demasiado alta, así que decidí hacer carreras de obstáculos. Lamentablemente, me di cuenta que era mejor para correr entre los obstáculos que saltarlos. Al final, opté por solo correr. ¿Era buena? Está bien si la gimnasia y las carreras de obstáculos no funcionaron. Mis dificultades en realidad me ayudaron. ¿Saben? Todavía corro. Y es interesante porque muchas veces, mientras corro, puedo calmar mi mente. Y en ese momento, puedo recibir inspiración del Señor al correr. Es maravilloso. Gracias. Tal vez uno de ustedes se ponga la meta de correr una maratón, y otro de caminar alrededor de la pista. Podría ser que se pongan la meta de hacer un nuevo amigo, sacar mejores notas, o a lo mejor quieren orar con mayor sentimiento. Nuestras experiencias, incapacidades y diferentes talentos afectarán esos planes. El hecho es que estén esforzándose individualmente por ser más como Cristo. Recuerden incluir al Padre Celestial. Él los ayudará. Con frecuencia, con ideas sencillas, sentimientos o impresiones. Ahora, la hermana Cordón y yo hablamos acerca del crecimiento espiritual, pero también hemos trabajado para mejorar en los otros aspectos durante nuestra vida. Es importante tratar de mantener un equilibrio, el proceso de descubrir, planificar, actuar y reflexionar de las guías que pueden ayudarles a establecer y ejecutar y evaluar sus metas en cada uno de los aspectos. Jóvenes y niños, es su responsabilidad establecer y hacer un seguimiento de sus metas personales porque nadie les dirá cuáles deben ser. Como mencionó el Elder Gone, pueden elegir, compartir sus metas y pedir ayuda a sus padres, líderes y amigos, si quieren. Líderes y padres, tengan en cuenta que están ayudando a los niños y jóvenes mejor cuando apoyan sus empeños en lugar de supervisarles. Después de todo, algunas metas son privadas. Utilizada correctamente, la tecnología les puede ayudar a vivir en este mundo ruidoso, lleno de distracción y consumo. De todas cosas, diseñado para ustedes. La aplicación Vivir el Evangelio les puede dar un lugar seguro para que se enfoquen en las cosas que importan. Aquí hay unas características de ello. Descubre, contiene música estimulante, videos, memes, mensajes inspiradores y recordatorios. Ahora, o hoy, les ayuda a recordar las cosas que quieren lograr. Pueden ver las actividades por venir y el progreso hacia sus objetivos. Mi vida es un diario donde pueden capturar pensamientos, impresiones, fotos y metas. Círculos es una función segura de mensajería de grupos. Círculos les conecta con familiares, miembros de la clase o quórum y líderes para que puedan compartir fácilmente pensamientos, fotos, actividades y contenido inspirador con las personas que ustedes designen. Veamos cómo la aplicación puede bendecirlos y ayudarles a servir a los que están a su alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probemos esto en mi teléfono. Bueno, estoy abriendo la aplicación ahora. Aquí en Descubre está nuestra nueva canción que David Archuleta acaba de cantar. Usando círculos, puedo compartirlo con mi quórum. Por cierto, tengo un cuórum bastante bueno. Y apuesto que ustedes también lo tienen. Bueno, aquí vamos. ¿Recuerdan una de mis metas que compartí la semana pasada en Instagram? Quería aprender algo de español. Esta notificación de vivir el Evangelio me recuerda que debo estudiar español. Esta tecnología puede bendecir su vida y ayudar a mantenerles cerca de sus padres, líderes y del Señor. Busquen la primera versión de la aplicación de vivir el Evangelio que comenzará a implementarse en enero de 2020. Por supuesto, si no usan el celular, no se preocupen. Por favor, usen las guías, sus diarios y las herramientas en línea de vivir el Evangelio para descubrir muchas de las mismas cosas. Por supuesto, una aplicación puede ayudar. Pero no necesitamos una aplicación para servir a los demás, para ayudar a un miembro de la familia o al vecino a tomar la Santa Cena, visitar a alguien que no puede venir a la iglesia o sencillamente ser amables. ¿Estamos listos para otra pregunta? Gracias. Sí, gracias. Muchas personas se preguntan si vamos a ser reconocidos por nuestro progreso o vamos a recibir algún tipo de premio por nuestros logros. Por ejemplo, María de Brasil pregunta, ¿habrá reconocimiento como certificados o medallones? Hermana Cordon, ¿aún tendremos medallones? Sí, vamos a tener un medallón. Y otras cosas emocionantes también. Sí, maravilloso. Hay dos tipos de emblemas en el programa Niños y Jóvenes. Emblemas a los cuales pertenecen, que el cual ustedes van a recibir cuando cumplan los 8, 12 y 18 años. Y emblemas de haber logrado algo a medida que se esfuerzan de alcanzar sus metas personales en ciertas expectativas fundamentales del Evangelio. Recuerden lo que dijo el presidente Nelson, que todo lo que hacemos en la iglesia nos lleva hacia el santo templo. Y debido a eso, este nuevo programa y logos del programa incluyen un símbolo del templo y las palabras, me esfuerzo por ser. Estos logos nos invitan a poder llegar a ser más como nuestro Salvador al seguir el convenio y el camino hacia el templo. El del Gong, me encanta, esfuérzate, como invitación a ser más como Cristo. Cuando compartan sus experiencias en las redes sociales, usen el hashtag StriveToBe o esfuérzate para que otros sean inspirados por lo que están haciendo y logrando. La cuenta de Instagram de los jóvenes de la iglesia será StriveToBe. Vayan allí a ser inspirados e inspirar a los demás. Eso sería muy interesante ver qué es lo que publican. Estos elementos de niños y jóvenes nos unen como en Cristo. Cuando vean la etiqueta o alguien que esté usando un anillo o un medallón, sabrán que ellos también están esforzándose por llegar a ser como nuestro Salvador Jesucristo. Estos emblemas nos recuerdan que somos parte de la gran causa, seguir al Salvador y a los líderes de la iglesia. Invitemos a algunos de nuestros jóvenes y niños que nos muestren los nuevos emblemas de los que hemos hablado. Hermana Jones, comencemos con los niños. Maravilloso, me encantaría. Para empezar, primero quiero decir que cuando los niños comiencen la clase de hacer, Hazlo Justo, seguirán recibiendo el anillo verde de Hazlo Justo. Ahora Charlotte nos dirá qué es nuevo para los niños cuando cumplen ocho años. Cuando comenzamos, jóvenes y niños, recibimos una lámina del templo y un hermoso anillo. Este anillo tiene el escudo de Hazlo Justo rodeando un templo, para recordarnos que elijamos lo justo al prepararnos para entrar en la casa del Señor. El año que cumplimos los doce años, podemos ser dignos de servir en el templo. Cada uno de nosotros recibe esta hermosa funda para la recomendación del templo. Cuando los hombres jóvenes cumplen doce años, todos recibimos un anillo especial que nos enseña el templo y nos recuerda que nos esforcemos por ser como Cristo. Y cada una de las mujeres jóvenes recibimos un hermoso medallón y una piedra al año que cumplimos doce. La piedra de la cadena refleja la luz y nos recuerda que debemos procurar la luz de Cristo y compartirla. Estos emblemas nos recuerdan lo que el presidente Nelson nos pidió, ayudar a recoger a Israel en ambos lados del velo. El año en que las mujeres jóvenes cumplimos dieciocho años, recibimos un dije para nuestra cadena. Nos recuerda prepararnos para hacer y guardar convenios del templo que nos bendecirán en todos los aspectos de nuestra vida. El año en que los hombres jóvenes cumplimos los dieciocho años, recibimos un envase para el aceite consagrado. Podemos usarlo después de recibir el sacerdocio de Melquisedec para dar bendiciones y nos recuerda nuestro deber de servir a los demás e invitar a todos a venir a Cristo. Finalmente, cuando nos esforzamos por cumplir metas y los requisitos básicos del Evangelio, podemos obtener dos emblemas de logros. Un certificado especial firmado por la primera presidencia y un cristus en un arco de cristal que guardaremos como recuerdo. Sí, antes de completar nuestro tiempo en los quórums del sacerdocio irónico o en las mujeres jóvenes, analizamos nuestro progreso con el obispo. No seremos perfectos, pero recibimos esos emblemas cuando nos esforzamos por ser como el Salvador, mediante metas y hábitos rectos, el servicio a los demás y vivir las novedades del Evangelio. Muchísimas gracias. Estos serán un tesoro. Gracias por compartirlos con todos nosotros. Ahora ustedes van a recibir estos emblemas a mediados de 2020, pero más importante que los emblemas son el compromiso, el crecimiento y el progreso que representan. Ahora alcanzarán su desarrollo personal más gratificante y sus logros más importantes llegarán a medida que sus metas les llevan a nuevos horizontes y experimentan nuevas habilidades fuera de su elemento. Cuando no están seguros, aquellos que les aman les ayudarán a saber que lo están haciendo bien. Ustedes regularmente se reunirán para hablar con su obispo. Cuando tengan los 18 años, revisarán sus metas personales con él y básicamente sabrán cuáles han sido esas expectativas básicas, tales como orar y estudiar las Escrituras a diario, ser dignos de tener una recomendación para el Templo de uso limitado vigente, participar en la Iglesia y seminario, servir a Dios y a los demás de una manera significativa. Ustedes y su obispo sentirán el gozo que confirma cuando hayan obtenido estos emblemas de logros. Recuerden, el crecimiento personal en el Evangelio no es solo una lista de requisitos para completar las metas correctas, incluyendo las justas y rectas, les brindarán experiencias del Evangelio y cambiarán su corazón. Esa es la razón por la que establecer metas personales justas y establecer modelos disciplinados e inspirados les ayudarán a crecer y bendecir su vida. Otra pregunta. Sí, las personas han preguntado cómo es que el nuevo programa se relaciona a Vensígueme Seminario y lo que ocurre en el domingo. Israel de México preguntó, continuaremos utilizando el programa Vensígueme y Natalie de Arizona preguntó, las mujeres jóvenes también van a, tienen un tema especial y los hombres jóvenes también, un lema. Hermana Jones, ¿le gustaría comenzar el análisis del aprendizaje del Evangelio y cómo se relaciona con el servicio y actividades y el desarrollo personal? Me encantaría, Eldergón. Gracias. El vínculo entre Vensígueme y niños y jóvenes es realmente muy sencillo. En los entornos donde aprendemos el Evangelio, como el hogar, seminario y otras clases de la Iglesia, recibirán impresiones espirituales sobre cómo deben crecer. Nuestra esperanza es que anotarán sus impresiones en su guía, su diario personal o en la aplicación y que hagan planes para actuar. Puede que reciban la inspiración de servir a alguien, planificar una actividad divertida o trabajar en una meta personal. El servicio, las actividades y las metas serán más significativas cuando las vinculen con las verdades del Evangelio, incluso las clases de seminario, al aprender en seminario. También quisiera señalar un ajuste importante que se ha hecho. Ahora podemos estudiar el mismo libro de escritura en casa, en seminario y en la escuela dominical. Esta coordinación trae una unidad en el aprendizaje del Evangelio nunca antes vista. Lo más importante, esperamos que todos sus estudios les ayude a recibir inspiración y acercarse más al Salvador. Al aprender de Él, tendrán más éxito en lograr y luchar por ser más como Él. Cada domingo que nos reunimos como mujeres jóvenes, recitamos nuestro nuevo lema que se introdujo o se presentó en la Conferencia General. Nuestro lema es un recordatorio personal de nuestra identidad, objetivo y nuestro valor infinito como hijas de padres celestiales y discípulos de Jesucristo. También nos une como mujeres jóvenes en todo el mundo. Las invito a todas a estudiar y meditar sobre lo que el lema significa y cómo las verdades que enseña influye en las decisiones que toman. Leila, por favor, ¿vienes aquí conmigo? Ahora, me gustaría que todas las mujeres jóvenes en todo el mundo se pusieran de pie y recitaran el lema junto conmigo. Soy una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo por llegar a ser semejante a Él. Busco revelación personal y actúo de conformidad con ella y ministro a otras personas en su santo nombre. Seré testigo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. A medida que me esfuerzo por ser merecedora de la exaltación, valoro el don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Con fe, fortaleceré mi hogar y mi familia. Haré y guardaré convenios sagrados y recibiré las ordenanzas y las bendiciones del santo templo. Quiero que sepan que cada palabra fue inspirada de los cielos. Nuestro Padre celestial las conoce y las invita a ser parte de esta gran obra en la tierra. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Yo les prometo que Él las va a fortalecer al luchar a seguirlo a Él. Hermana Cordón, eso fue sumamente inspirador. Ver a todas estas fieles mujeres jóvenes compartir su compromiso mediante esas palabras. No estamos dejando de lado a los hombres jóvenes. Recientemente la primera presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles aprobaron un lema para los hombres jóvenes del sacerdocio irónico, el que me complace presentar hoy. ¿Podrían los hombres jóvenes del mundo ponerse de pie y recitar nuestro lema del Cuórum del Sacerdocio conmigo? Dustin, ¿puedes venir y unirte a mí? Soy un amado Hijo de Dios, y Él tiene una obra para mí. Con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, amaré a Dios. Guardaré mis convenios y utilizaré su sacerdocio para servir a los demás, comenzando en mi hogar. En la medida en que me esfuerce por servir, ejercer la fe, arrepentirme y mejorar cada día, seré digno de recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del Evangelio. Me prepararé para ser un misionero diligente, esposo fiel y padre amoroso al ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador, invitando a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. Mis jóvenes amigos, también aquel que se encuentra conmigo aquí al haber recitado estas palabras poderosas e inspiradoras, sé que esto traerá unidad a su cuórum. Esperamos que ustedes empiecen a recitar este lema cuando se reúnan en sus reuniones del cuórum y también que cuidadosamente estudien el contenido de estas palabras y de estas enseñanzas. Eso fue maravilloso. Tanto el lema del cuórum del sacerdocio arónico como el de las mujeres jóvenes se centran en actuar y llegar a ser, poder ministrar, servir, dar testimonio de Jesucristo y hacer lo mejor que podamos cada día. Bueno, Elder Gong, estamos llegando al final de esta transmisión. ¿Tiene tiempo para una pregunta más y compartir su testimonio? Gracias. Por favor. Gracias. Después de la última pregunta y los testimonios de Elder Gong, recibiremos a la familia Winters y Chacon para cantar una nueva canción de la primaria que nos invita a caminar en la senda del convenio con El Salvador. Después de la canción, tendremos la última oración. Esta transmisión será arquivada en churchofjesuschrist.org. También esperamos que compartan sus pensamientos sobre este evento en los medios sociales utilizando el hashtag StriveToBe. Bueno, aquí está la última pregunta. Muchas personas se preguntan cómo adaptar este programa a sus circunstancias o localidad. Por ejemplo, una joven de Perú dijo, solo mi abuela y yo somos miembros y ella es muy anciana. ¿Cómo puedo ayudar a mis padres, que no son miembros, a participar conmigo en este nuevo programa? Gracias, Leila. La hermana Gong y yo recientemente estuvimos en Perú. Y sí nos recuerda de que vivimos en muchos lugares y muchas situaciones familiares que son diferentes, pero estamos unidos en fe, doctrina y en las llaves locales, la flexibilidad y la adaptabilidad, el buen criterio, y eso nos ayudará en todas las situaciones. Elder Gong, ¿puedo compartir una historia sobre una niña de ocho años que se llama Nicole? Vive en las Filipinas, y ni ella ni sus padres eran miembros de la iglesia, pero su hermano mayor sí. La familia entera cambió cuando se pusieron la meta de leer el libro de Mormón juntos como parte del programa Niños y Jóvenes. Ahora todos son miembros de la iglesia y están programando ir al templo en un año. Eso es inspirador. Mis queridos amigos, ustedes pueden ser una gran influencia en su hogar. No importa la situación familiar, ya sea que sus padres sean miembros o no, por favor invítenlos a unirse en esta jornada. Ellos los aman y ellos quieren ayudarlos. Líderes, cada padre y madre ama a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Hablen con ellos y pregúntenles sobre sus sueños y sueños y esperanzas para sus hijos y cómo les pueden ayudar. Las hermanas, administrantes y hermanos administrantes también pueden ser un gran apoyo para los niños y sus padres. Quizás tengan un barrio grande o una rama pequeña. Tendrán diferentes talentos y habilidades. Puede que viven en una ciudad grande sin acceso a lugares para acampar. Su barrio podría incluir varias ciudades o solo unas pocas cuadras. Hay tanta variedad de situaciones como familias o personas en la iglesia. Y la misma cantidad de soluciones. Les invitamos a buscar la guía del Espíritu del Señor y adaptar el programa Niños y Jóvenes a sus necesidades locales. Queridos jóvenes, familias y líderes, concluimos este evento especial de cara a cara expresando una vez más el amor del Señor y nuestra confianza en que el programa Niños y Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los bendecirá ahora y por muchos años más. Todo aspecto de Niños y Jóvenes en conjunto puede ayudar en casa y en la iglesia a fortalecer la fe en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo y enriquecer sus experiencias y testimonio de su Evangelio restaurado y de la iglesia. Están llevando a cabo el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Siempre piensen, ¿a quién puedo invitar a venir, quizás por primera vez, a nuestras maravillosas actividades y servicio significativo? Llenen estos años de crecimiento con magníficos recuerdos y preparación. Permitan que la conversión duradera y la vivencia gozosa del Evangelio se arraigue en lo profundo de su corazón. Ese es su destino divino, es lo que son y en lo que se están convirtiendo. Que las Escrituras, las canciones y los lemas para jóvenes les conmuevan el corazón. Los emblemas para jóvenes les ayudarán a esforzarse en la senda de los convenios. Les recordarán al Salvador y al Santo Templo. Y les ayuden a sentir pertenencia, éxito y reconocimiento. Padres y líderes, por favor, estén con los jóvenes, conéctenlos con los cielos, y por favor, anímenlos y ayúdenlos, pero déjenlos dirigir. El presidente Nelson anima a los padres. Por favor, cultiven lazos fuertes con sus niños y sus jóvenes. Nadie puede tener mayor influencia en su éxito que ustedes. Padres y líderes, recuerden que los cursos de estudio, programas y organización de la Iglesia funcionan juntos. A medida que los quórums de élderes y las sociedades de socorro toman mayor responsabilidad por la obra de salvación, los obispos pueden centrarse debidamente en cada joven. Los líderes de Estaca y de Barrio ahora pueden asignar personas y apoyar las iniciativas de los jóvenes, incluyendo que las conferencias para la fortaleza de la juventud sean un éxito. Recuerden que hay muchos recursos de apoyo, las guías, el sitio web Niños y Jóvenes y la aplicación Vivir el Evangelio. Lo más importante, al reunirse en consejo como familia, barrio y estaca, para tratar niños y jóvenes, yo sé que el Señor los ayudará y bendecirá. Doy testimonio del Padre Celestial y Su amado Hijo, el Señor Jesucristo. La plenitud del Evangelio restaurado se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha sido dirigida por el Señor mediante Sus apóstoles y profetas, desde el profeta José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson hoy en día. El Libro de Mormón y las Santas Escrituras son la Palabra de Dios. Los convenios y ordenanzas sagrados pueden bendecirlos con gozo duradero. Les amamos. Rogamos que el Señor y Su programa Niños y Jóvenes les bendiga de maravillosa manera en todos los aspectos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Jesús walkado en la Iglesia de Jesucristo. Jesús walkado en la Iglesia de Jesucristo. Jesús creó en la Iglesia de Jesucristo. He showed love to God and man While in his youth Jesus wants to guide me Jesus shows the way Calling me to come and walk with him each day As I walk with Jesus To my home above He will bless me with his spirit And fill me with his love Change my heart forever And help me clearly see I will walk with Jesus And he will walk with me Cada día intento como el que se Siempre en su sigla yo Permanecer Al lado de Cristo Seguro estaré Paso, paso, su amor compartire As I walk with Jesus To my home above He will bless me with his spirit And fill me with his love Change my heart forever And help me clearly see I will walk with Jesus And he will walk with me I will trust in Jesus I will hear his call He will never leave me When I fall Jesus gives me power And comforts me Helping me to live and grow eternally As I walk with Jesus As I walk with Jesus To my home above He will bless me with his spirit And fill me with his love Change my heart forever And help me clearly see I will walk with Jesus And he will walk with me I will walk with Jesus And he will walk with me I will walk with Jesus Our dear Heavenly Father Nuestro querido Padre Celestial Estamos tan agradecidos Por este gran día de reposo Te agradecemos por este programa inspirado Que se nos ha dado Por medio de líderes inspirados Oramos que podamos reunir a Israel Y que podamos ser una luz en este mundo Rogamos que Podamos tomar las enseñanzas de este programa Y ser más como tu Hijo Jesucristo Te amamos Y estamos agradecidos por ti Por favor bendice Bendícenos Y rogamos que podamos llevar tu espíritu con nosotros Decimos estas cosas humildemente En el nombre de Jesucristo Amén Amén Amén